Hola, ¿qué tal? Erick Gutiérrez para Sin Línea MX. Lo sucedido ayer en el Congreso de la Unión demuestra, una vez más, la imperiosa necesidad de una reforma de fondo al Poder Judicial de la Federación. Y es que, debido a que en el actual sistema la elección de los magistrados y ministros es realizada por los senadores en mayoría calificada, esto permite obstaculizar la designación por motivos puramente políticos e ideológicos, que nada tienen que ver con la preparación o capacidad de las personas propuestas para el cargo. Esto fue claramente evidenciado, por ejemplo, con el mensaje publicado por Lili Tellez, quien confesó haber rechazado la alterna propuesta por Andrés Manuel López Obrador simplemente por razones ideológicas, sin considerar en absoluto la amplia capacidad y conocimiento de las abogadas para desempeñar ese cargo. Así las cosas.